Cada sector económico está regresando poco a poco a la normalidad, y uno de ellos es el turístico. Veamos cómo se está preparando la ciudad de Suchitoto. Es uno de los destinos preferidos por los salvadoreños y extranjeros. Hablamos de la ciudad pájaro flor, Suchitoto. Después de cuatro meses de haberse paralizado el turismo debido a la pandemia, un grupo de comerciantes creó la Alianza de Emprendedores para enfrentar de manera colectiva la crisis económica. Y ahora ya estamos prácticamente al 100% de negocios. Ya estamos implementando desde los pequeños hasta los grandes las medidas que ya se sabe cuáles son, desde el ingreso del mismo personal, la revisión de síntomas si no hay temperatura, etc. Es la desinfección de las manos, y eso mismo se aplica también para el visitante. Se le pide que en todo momento use su mascarilla, se le pide además que desinfecte sus manos y sus pies. Aseguran que el pueblo poco a poco está regresando a la nueva normalidad, y hacen la invitación a que visiten este lugar que esconde rincones mágicos con un toque colonial. Tanto la alcaldía como los diferentes ministerios de unidad de salud, como son también turismo, van a tratar de que nos estén monitoreando en las capacitaciones y otorgarnos un diploma que esté en las entradas de cada negocio, para que visualmente el turista y el visitante pueda sentirse confiado de que esté entrando a un lugar que se cumple en todos los protocolos. Los primeros días creo que para todos van a ser súper difíciles, por eso estamos trabajando, para atraer el turismo a Xuchitoto, y pues pensamos que en cinco meses vamos a estar mejor. Cada negocio cuenta con los protocolos sanitarios para prevenir contagios de COVID-19 y brindar seguridad a los visitantes. Los más de 90 comerciantes de Xuchitoto le esperan, y están preparados para recibir nuevamente a los turistas, siempre respetando las medidas de bioseguridad. Con imágenes de Edwin Linares, Fátima Barahona, Noticias 4 Visión.